He estado muy satisfecho con este reloj despertador ya que yo soy de esas personas de que si pone su alarma en el celular la pospone y la pospone Este reloj lo compré por Mercado Libre con el costo de 130 pesos, la verdad es que está bastante barato Es de baterías AAA, tiene aquí su botón para activar su alarma y las opciones de configurar hora y fecha Tiene lo que es la hora de la alarma, el mes, el día y la temperatura Yo pensé que no funcionaba pero ya después de hacer la conversión porque yo lo tengo en Fahrenheit También se puede poner en Celsius, si está funcionando, eso realmente me sorprendió Las ventajas es que es muy ligero, es portátil, lo puedes poner en cualquier lado Este botón es para encender la luz y para apagar la alarma Así que se me hace una buena compra, 130 pesitos, pides más cosas y te sale súper barato despertarte por las mañanas ¡Gracias!